Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los seguidores del Mundo Hispánico, a toda nuestra audiencia que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de estas redes sociales. Espero que estén muy bien y como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias de mucho interés para nuestra comunidad y dándole a conocer casos humanitarios también que sin duda alguna tienen que tocar los corazones de nuestra gente. En esta oportunidad, mientras que nuestros seguidores se van conectando, quiero dejarles saber de que me encuentro en una vivienda aquí en la ciudad de Stone Mountain, en el estado de Georgia, donde justamente hemos sido enviados para tratar de sacar a la luz el caso de una madre, una abuela hispana de nuestra comunidad, que lastimosamente ha tenido tiempo muy difícil, muy complicado. Para hacerles específicos, se trata de... Bueno, pueden ver acá, ella en estos precisos instantes está atravesando por una situación muy delicada de salud y es que, pues lastimosamente, a causa de algunos derrames cerebrales, ha quedado en una situación muy grave de salud y pues su hija la está cuidando las 24 horas al día. Su hija es la única que ha estado pendiente de la abuelita, ¿verdad? Y lastimosamente, su hija ya llegó a un límite, ya topó, ya no puede hacer más. Por eso estamos apelando hoy al buen corazón de nuestra comunidad latina. Vamos a escuchar de propias palabras de ella que nos cuente un poco sobre esta situación. Muy buenas tardes, ¿me puede contar, por favor, cuál es la condición de su mamá? Bueno, ella hace cuatro años que le dio el primer derrame cerebral. Ya tiene cuatro años de venir con esa enfermedad. Me la dieron en el hospital vegetal, pues estuve luchando con ella, este, haciéndole terapia, cuidando de ella, las 24-7. Y pues, en este país, lastimosamente, no solo, yo soy sola acá, nomás cuido de ella, este es mi trabajo, estar cuidando de ella. Ella necesitaba mucho terapia física, necesitaba terapia de habla, pero por los recursos económicos no pude dar esos servicios. Pues, pues, con la ayuda de Dios y el esfuerzo mío, yo empecé a comprar pomadas fuertes y mezclando y preparando, este, alcoholes con cosas. Y empecé a hacer terapia en la casa acá. Logré a que ella pudiera moverse y todo. Ya cuando empezó a moverse, la sentaba, la sacaba afuera, la paraba. Ya cuando estaba segura que se podía detener sola, para poder hacer su terapia, lo que hice fue escribirla en un gimnasio. Yo tengo los videos donde le tomé a ella en un gimnasio para tomar su, para que ella tomara sus fuerzas. Pudo hacer su vida otra vez normal, pero hace un año que le volvió a dar otro derrame cerebral. Es donde ya no se ha vuelto a mover de la cama. Es un año. Y así nos ha resumido la historia de su mamá, esta madre de familia de nuestra comunidad, que reside aquí para los que se están conectando y están preguntando de dónde es este caso. Estoy en la vivienda de la familia aquí en Stone Mountain. Estoy hablando con Reina hace unos minutos y Reina me estaba comentando la situación de su mamá. Lastimosamente, Reina está sola con su madre y ya llegó a un límite que ya no puede más. Mira, podemos ver acá son múltiples los medicamentos que tiene que estar tomando la anciana y lastimosamente esto cuesta muchísimo dinero. Sabemos que para las familias de inmigrantes, para las personas que estamos acá a veces, ya sea con papeles o sin papeles, incluso está con seguro médico. El tema de la salud es sumamente costoso y lastimosamente, pues en el caso de la señora Reina ya no puede seguir cubriendo las necesidades de su mamá. Obviamente, en lugar de verla sufrir y de dejarla morir así en su pesar, ella optó por pedir ayuda a la comunidad. Yo estoy seguro que juntos podríamos poner un granito de arena para ayudar a esta familia hispana para que pueda salir de este apuro. Ahora se necesitan pampers, se necesita dinero para medicamentos, se necesita incluso hasta para los billes, la comida, tantas cosas que hay que cubrir. Y la plata no alcanza. Entonces, podríamos entre todos la comunidad unirnos y tratar de ayudarle a esta familia para que pueda salir de esta situación. Yo sé que no hace falta muchas veces, pues decimos verdad, pues cuando yo sea rico voy a hacer esto, voy a dar. ¿Quién dice que hay que esperar a ser rico? Realmente, con que uno tenga salud y trabajo, eso ya es suficiente para que no pueda poner su granito de arena. No importa las cantidades, porque no estamos hablando de miles, ni de 500, ni de 800. Estamos hablando de cualquier cantidad que la gente sienta en tu corazón dar. Los que estén interesados en ayudar, por favor, manden mi mensaje en privado, contáctenme. Yo no puedo por respeto, por privacidad y por tantas mafias que hay en las redes sociales. No puedo poner ni número de teléfono ni dirección de alguien en las redes sociales, pero el que me quiera escribir en privado, con gusto le doy la información de la familia para que puedan venir a visitarlo en persona. O si hay alguien que desea ayudar y está lejos, lo que sea, buscamos una alternativa. No sé, alguna cuenta bancaria, alguna. Hay tantas formas de hacer envíos para que ellos puedan salir de este apuro. Podemos buscar una alternativa, verdad? Voy a hablar eso con la señora Reina, pero los que viven en los alrededores, ya sea en Gwyneth, en Decault, que son los coltados que están aledaños, Fulton incluso. 10, 15, 20 minutos, media hora pueden darse una vueltecita y venir hasta la casa y darle su apoyo a la señora, verdad? Apoyo económico, apoyo con víveres, apoyo con accesorios de primera necesidad que ella requiere. Por favor, no hagamos. No hagamos caso omiso al dolor de esta familia, de nuestra comunidad. Por favor, ayudemos a todas esas personas que ahora están conectadas. Son dos mil personas viendo este video. Les pido que lo compartan y que le dejen saber a sus amigos, familiares de que hay una situación muy peculiar acá que necesitamos suplir. Y bueno, cuál es el mensaje que usted le manda a nuestra gente? Señora Reina. Bueno, yo les digo a nuestra gente que como dicen ahora por mí, mañana por ti, ahorita ya estoy pasando por esto, no sabemos mañana quién le puede tocar y nadie entiende la situación hasta cuando no lo está viviendo. Y pues tal vez ahorita no me pueden entender porque no lo están viviendo, pero es una situación muy difícil. Y pues mi mamá, como ella nunca ha trabajado acá, no ha tenido que ver, ella tiene como seis o siete años de que la traje con visa. Y lastimosamente se me enfermó y estoy teniendo mucho en el hospital y que ya no la quieren atender, ya no hay citas para ella, ya no hay transporte, ya no hay medicamentos. O sea, está muy difícil. Ya escucharon, verdad, una madre conmovida. Trajo a su mamá de El Salvador precisamente para tratar de ver cómo su situación de salud mejoraba, pero ha recaído y está muy mal ahora. La señora está padeciendo mucho, sufre mucho. Y pues los medicamentos los necesita. No hay recursos, no hay dinero. ¿Qué más vamos a hacer excepto poder ayudar? Por favor, a todas las personas, los que en estos precisos momentos, en estos precisos momentos, las personas que saben de esta situación, yo no, gracias a Dios, yo no he perdido a mi madre, mi madre sigue con vida, gracias a Dios vive de cerca, vivimos cerca, pero mi esposa perdió a su madre el año pasado y fue tan duro verla, ella sufrir la pérdida de su madre. Entonces, más o menos yo sí sé lo que se siente eso. Entonces, ahora es reina la que está diciéndole a la comunidad, no la quiero dejar morir, quiero que le demos lo mejor, quiero seguir luchando por ella, pero está sola, o sea, no puede más. Ya llegó a un límite y yo creo que juntos, comunidad, juntos podemos ver la diferencia. Por favor, mi gente, si alguien está viendo este video, conmuevase, pero no solo se conmueva, sino también póngase a su mano en la cartera, en el bolsillo, ponga su granito de arena. Vamos a buscar un método. Los que quieran venir a su casa aquí personalmente a dejarle la ayuda a Doña Reina y a su mamá, vengan. Les voy a dar el teléfono también de Doña Reina para que sea ella misma la que les diga lo que necesita, por si ustedes quieren ir a la farmacia o a la tienda y comprar las cositas y traérselas, sería perfecto. Pero si quieren aportar con efectivo para las medicinas, sería perfecto. Quise ponerle estas imágenes para que ustedes se den cuenta cómo pasa la señora. Y yo creo que hoy es un buen momento. Ya se viene el fin de semana, mañana recibimos pago, viernes, sábado. Creo que es un buen momento para que podamos apartar 50 dólares, 100 dólares, 200, 500 mil. Lo que Dios ponga en su corazón, lo que sienta su conciencia, su corazón le diga de poder aportar. Y pueden hacerlo de muchas maneras. Les digo, vamos a buscar alternativas para que no se queden sin ayudar. Los que están lejos, buscamos un método Paypal, Paypal CL, Bank of America. Hay tantas opciones que vamos a buscar una alternativa para que le llegue la ayuda a la señora. Si en caso alguien vive en Gwinnett, Fulton, Decau, con gusto le paso la información. Vengan a visitarla y no solamente le traigan el aporte, sino también un abrazo, ese apoyo moral, ese apoyo emocional que tanto necesita esta familia. Hagámoslo, hagámoslo. Recuerden que hoy es por ellos, mañana podemos ser nosotros. Yo no sé si el día de mañana estaré en la casa de algunos de ustedes haciendo algo así. O yo no sé si va a ser otro reportero que va a llegar a mi casa, hacer una historia similar sobre algo de mi familia. Uno no sabe. La vida da tantas vueltas. Por eso es mejor tomar cartas en el asunto y hacer las cosas bien. Y cuando sintamos el deseo de apoyar, de aportar, hagámoslo, ¿verdad? Mándenme mensaje en privado. Yo les insisto, no puedo poner la información en público. No me pidan por poner dirección y teléfono en público porque hay muchos estafadores. Hay gente que nunca falta quien se aproveche. Entonces no quiero hacer eso, pero no debemos hacer eso. Pero en privado, con gusto le doy el teléfono y la dirección de esta familia. Ustedes pueden venir y traer su aporte. Y de paso, ¿verdad? Dar unas palabras de consuelo a ellos. Yo confío mucho en mi comunidad. Yo sé que siempre que hemos hecho casos así comunitarios como esto, siempre la comunidad ayuda. Entonces, ahora, ¿verdad? No dejemos de que, por falta de dinero, de medicamentos, no dejemos que absolutamente por recursos, simplemente recursos, esta madre, esta abuela esté sufriendo. Ya para despedirnos, señora Reina, ¿qué mensaje le manda a nuestra gente? Bueno, el mensaje que les mando, pues que Dios les toque el corazón y que los bendiga grandemente. En todas sus necesidades, en su familia, en su trabajo. Entonces, les deseo lo mejor realmente, porque eso es lo que necesitamos. La ayuda como personas y la ayuda más como Dios, con Dios también, que es lo más importante. Creer en Dios y confiar, porque Dios es un mandato que Dios dice visitar a los enfermos. Entonces, pues si a una persona Dios le toca el corazón y los ayuda en este momento, pues Dios se lo va a multiplicar tres veces, porque Él dice que no se queda con nada. Ella ha citado varios versículos bíblicos. Los que creemos en la Biblia, los que creemos en Dios, los que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, tenemos que saber de que el hacer caso omiso a una necesidad, el ignorarlo, el dolor ajeno, no nos hace cristianos. Realmente, como cristianos, tenemos que mostrar simpatía, tenemos que mostrar compasión y nada mejor que dar. Ahora, si alguien de verdad no puede, no puede aportar de ninguna forma con el hecho de compartir este video, tal vez un amigo, un vecino si se entera y ellos pueden ayudar. Hagámoslo. Y si alguien tampoco puede hacer eso porque no le gusta lo que sea. Bueno, ahí sí, sus oraciones son bienvenidas, pero Dios conoce los corazones. Dios sabe que aunque uno quiera, no puede. Hay ocasiones que así es. Entonces Dios conoce. Pero si podemos hacer, si podemos apoyar, hagámoslo. Con esto me despido, verdad? Ya han sido varios cientos de personas conectadas a este video. Muchos cientos de personas. Ojalá que cada una de esas personas. Imagínate si de las dos mil personas que nos conectaron, que nos conectamos ahora. Cada una diera un dólar. Ya tenemos dos mil dólares así en un momento para poder ayudar a esta familia. Pero yo estoy seguro que no van a ser dos mil. Estoy seguro que más gente va a venir aquí y el que venga no va a venir con sus manos vacías. Por favor, mándeme mensaje en privado. Le doy la información de la familia o buscamos otro método para ayudar. Hasta pronto, mi gente. Que Dios me lo bendiga. Y con esta tierna imagen de esta abuelita descansando ahora. Qué gusto verla. Con esto los dejo, verdad? Así es que esto tiene que conmovernos. Esto tiene que tocar corazón. Ella nos necesita, verdad? A sus 80 años, pues no le está pasando nada bien y necesita sus tratamientos. Por favor, vamos a echarle una manita. Hasta pronto, mi gente. Dios los bendiga.